Hola, hola, ¿cómo están? Soy Cristina y te has preguntado si los aceites esenciales son moda. ¿Por qué se escuchan tanto? ¿Qué hacen los aceites esenciales? ¿Por qué todos hablan de los aceites esenciales? Hoy te voy a contar tres maneras en las que tú puedes usar los aceites esenciales y vas a ver que al escucharme vas a ir descubriendo por qué todo mundo habla de los aceites esenciales y por qué la verdad es que sus usos son infinitos y por supuesto porque los debes de tener tú en tu vida también. Los aceites esenciales, los que yo te voy a platicar, la verdad es que me voy a enfocar a los de John Living y ¿por qué a los de John Living o por qué te estoy especificando esto? Porque como en todo, en los aceites esenciales, pues también hay calidad. La calidad cuenta y la calidad es importante en tus aceites. No solo para que tú puedas ver cómo funcionan y sus beneficios, sino también para que tú puedas entender cómo utilizar tus aceites. Una de las maneras o la primera manera en la que tú puedes utilizar tus aceites esenciales es de una manera inhalada. ¿Qué significa una manera inhalada o cómo lo hago? Puedes tener un botecito de aceite esencial, lo abres y simplemente te acercas tu aceite esencial a tu nariz, lo respiras y vas a empezar a tener ese olor del aceite en tu cuerpo. ¿Por qué este es uno de los beneficios? Nosotros tenemos el nervio efetivo muy cerca de una parte de nuestro cerebro que se llama amígdala. La amígdala es ese punto de control en donde se generan, en donde se procesan todas nuestras emociones. Por eso, muchas veces cuando tenemos un olor, nos teletransporta a a lo mejor el pasado, nos teletransporta a la casa de la abuela y nos hace sentir y revivir emociones que nos gustan o que nos afectan o que nos ponen contentos. Los aromas van a impactar nuestras emociones. Eso es un hecho, eso es un hecho porque nuestro nervio efetivo está muy cerca de nuestra amígdala y entonces un aroma puede cambiarnos nuestro estado de ánimo, puede cambiarnos nuestras emociones, puede ayudar a liberar el estrés, puede ayudar a que nos calmemos. Entonces, la primera manera en la que tú puedes utilizar tus aceites esenciales es de manera inhalada. Otra manera en la que puedes usarlo inhalado es con estas bellezas. Estas dos cositas que tengo acá son tus difusores. Los difusores son otra manera en la que tú puedes inhalar tus aceites esenciales y me encanta porque a veces las personas piensan que los aceites esenciales son para perfumar, para que huela rico tu casa. Y sí, es uno de los usos, pero es uno de múltiples usos que vas a tener con tus aceites esenciales. Con los difusores sí vamos a poder perfumar nuestro hogar, pero perfumarlo de manera natural. ¿Tú has escuchado que muchas veces el ambiente de nuestra casa es más tóxico que el aire que está allá afuera? Pues es porque a veces exageramos en las cosas que ponemos en nuestro hogar de manera sintética. Esas fragancias, esas cosas con las que limpiamos nuestro hogar no nos aportan nada a nuestra salud y simplemente hacen que el aire dentro de nuestra casa sea más tóxico. Con los difusores tú vas a perfumar, tú vas a aromatizar tu hogar de una manera natural, pero además vas a poderle dar el plus del beneficio del aceite esencial que pones tú en tu difusor. Bueno, esto no es un vapor caliente, esto es un vapor frío y lo único que hace es que despide en el aire el aceite esencial y tú lo vas a estar respirando y recibiendo sus beneficios poco a poco. Entonces, esta es la manera inhalada en la que puedes utilizar tus aceites. Segunda manera en la que puedes utilizar tus aceites es tegumentaria o simplemente ponértelos en tu piel. ¿Cómo te los pones? Puede ser de la manera más sencilla como yo lo voy a hacer ahorita. Es simplemente pongo mi mano para recibir el aceite, dejo caer una gotita de aceite y nosotros le llamamos a este movimiento que hacemos en nuestras manos, decimos activamos nuestro aceite porque movemos las moléculas del aceite y hacemos que penetre en nuestro sistema mucho más rápido. De esta manera el aceite empieza a entrar por los poros que yo tengo en mi mano, en mi torrente sanguíneo y en menos de 20 minutos va a estar en todo mi cuerpo. ¿Qué otra manera tegumentaria o qué otra manera me lo puedo poner? Pues, como te he compartido y como vas a poder encontrar aquí en mi canal muchos videos de cosas que yo utilizo en mis aceites esenciales que ya no compro en el súper. ¿Por qué? Porque con los aceites me hago mi suero facial, me hago mi crema, muchas cosas de las que yo antes compraba en el súper ahora las hago con mis aceites. Voy buscando beneficios de los aceites. Hay aceites enfocados muchísimo al cuidado de la piel, a protegernos de los daños de la edad. Esos aceites son los que utilizo en mi cara. Hay aceites que me van a apoyar mucho más en mi sistema musculoesquelético. Cuando necesito ese apoyo, pues me los pongo en mi cuerpo, me los pongo en donde siento, a lo mejor el cansancio, si hice ejercicio. Ahí me pongo el aceite esencial y empiezo a tener sus beneficios de una manera tegumentaria porque me lo pongo y mi piel es el órgano más grande de entrada a nuestro cuerpo. Entonces, esa es la segunda manera. Y los de John Living tienen una tercera manera maravillosa que eso fue lo que a mí más me cautivó y me impactó. Y es que los podemos ingerir. John Living tiene estos aceititos que son de una etiqueta blanca y esos aceites es una línea plus o vitality. Esos aceites se puede decir que nosotros no los podemos ingerir. ¿Cómo los podemos ingerir? ¿Cómo ingerimos los aceites esenciales? Bueno, de una manera muy sencilla. Por ejemplo, el limón, yo lo pongo una gotita en mi agua y me estoy tomando todo el día mi agua con ese toquecito de limón. Me encanta tener mi kit vitality y aquí te lo compartí en otro video. Te voy a dejar el enlace aquí en la casillita en donde te digo todo el kit que tengo en la cocina porque son maravillosos para que puedas cocinar. Tienen orégano, tienen vacil, la verdad es que si tú no tienes un huerto cerca o si tú eres de las personas que tienen muchas especies en su casa que sea que puedas irlas a cortar y en eso cocinar, pues la verdad es que yo no. Yo no tengo casi cilantro ni perejil en casa. Entonces los aceites esenciales suplen esas necesidades de la cocina que yo necesito darle sabor a mi comida y darle sabor a mi comida con algo natural, no sintético y los aceites han sido un super plus. También me sirven para hacer una miel y con esta miel endulzar mis tés y darle este saborcito de los aceites esenciales además de no solo dar sabor, sino que le doy los beneficios porque en estos aceites están los beneficios de las plantas vivas. Estos aceites, la manera en la que se destilan es muy cuidada para que no maten los beneficios de los aceites, para que los aceites tengan. Es como yo digo que esto se asemeja, el aceitito y esto, lo que hay adentro de estos aceititos, el líquido se asemeja a la sangre de nuestro cuerpo. Nuestra sangre lleva todas las propiedades, lleva todo lo que nosotros necesitamos para estar vivos, para sanarnos, para poder estar. Pues así la planta y nuestros aceites esenciales son eso. Entonces cuando tú te los pones, cuando tú los respiras, cuando tú los inquieres, vas a tener esos beneficios de la planta en ti. Por eso cada vez vas a oír más de los aceites esenciales. Por eso, ¿qué te podría decir? Dales oportunidad de tener tú los aceites esenciales y impactar tu salud de una manera positiva. Los aceites llevan bienestar a nuestra vida. Entonces, pues espero que este resumen de tres maneras en las que puedes utilizar tus aceites esenciales te haya quedado claro y empieces a entender un poco más por qué estás escuchando tanto de los aceites. Con los aceites puedes suplir un infinito de cosas que antes comprabas en el súper que ahora no vas a necesitar comprar porque con esto vas a empezar a hacer muchas cosas y ahora de una manera natural y mejor aún apoyando tu salud. Espero que te haya servido. Si te gustó, ya sabes, dale like y nos vemos muy pronto con otro video. Gracias por estar aquí. Bye. Bye. ¡Suscríbete!